A pasarla de casaco en este programa Aquí comenzamos con la música de la Colonia Guerrero Para que usted comience a disfrutar de todo un poquito Para toda la banda bailadora, gozadora que está presente con nosotros en este gran lugar Iniciamos sabrosito rico con toda la banda bailadora Que está presente ya en este gran lugar Aquí comenzamos con el fruco sabroso Para empezar a trabajar de todo un poquito, mira El tema se llama y nos dice, fuiste mi amor Y vamos a recordar sabrosas las historias Oye, en este programa Sale ¿A qué arranca lo rico, dice? Sabroso, papá, dísela Toma la gente de Punto GTV Quinta Gaby, toma la banda Sale ¿A qué arrancamos, papá? ¿Cómo se llama? Sabroso Mira cómo dice Mira cómo dice Mira cómo se llama Mira cómo dice Sabroso Sabroso Aquí arrancamos Wilson Saojo y Truco Ándele pepino, toma la banda Hermita Zaragoza presente Caribe Échale sabores Buenas noches Dale, papá Ajá Sé que es difícil y fuerte arrancar de mi mente lo que puedo Mira cómo dice Pero prefiero perderte, levantar la frente y cargar con mi cruz Qué bonita y soya Sé ¿Qué esperas, mujer? Que te vaya a rogar La gente de la caricia son y dice Estrellita No lo puedes mirar A pesar de que te quise sin maldad Aquí comienza una historia que le va a encantar Te llevo por donde quieras Así se llama Así ya puedes hacer Contigo lo que quieras Conmigo lo que quieras Así se llama De pagar esta contensión Oye, bandolera Bandolera Ya puedes hacer Contigo lo que quieras Todo listo Contigo lo que quieras Aquí iniciamos en el Salón FMI Producción es el Padre y la Familia Iluminada Ahora Mira cómo dice, mira cómo dice Sabroso Dale papá Qué cosa Sabroso Todo listo Comenzamos Rico Chale Esta se la mandamos para el Tío Chucky Aliput Pepino Arbita Zaragoza Tío Chucky Mario C.P. Y la banda Tanzáneo Esa noche Y la banda de Callejón de las Flores Puedes hacer lo que quieras El nombre de la CIE Esa noche Contigo lo que quieras Sabroso De tu vida Ven, solera Contigo lo que quieras Para la gente de ritmo y sabor Contigo lo que quieras Yo López hasta Los Ángeles, California Contigo lo que quieras Ven, playa tu vez Así se llama Contigo lo que quieras Saborosa la historia Sabrosa la historia Contigo lo que quieras Contigo lo que quieras No se ha terminado, mamá Contigo lo que quieras A toda la gente de la Caricia Proproducciones ¿Qué quieres? Sí, sí, sí Póngale sabor, risa Yo quiero que tú me lleves A bailar el cha, cha, cha Sabroso Pa' que baile mi niña la Vicenta A bailar el cha, 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 cha Así se llama El baile que está de moda Y tiene muy buen compadre Sabroso Dale a la historia, dale a la historia Póngale sabor Ahora recordamos la música Para que baile el vengador Dale sabroso Dale sabroso Esta se la mandamos Jorguito de San Mateo Ahí está el ratón Organización Todas Mienten ¿Cuántos años Jorguito? Hoy le damos su Correa Salud Mira Sabroso Para DJ Perreque Para Abris Su único amor DJ Perreque en toda la banda Sale Baila sabroso Baila sabroso Mira Ahí está mi amiga Monse Esa es Mira como dice Ahora se llama Ahora se llama Saboroso Vamos a recordar rico las historias De la música cubana Y vamos a recordar rico las historias Y vamos a recordar rico las historias Esta se la mandamos para Eddie Toda la banda Sabroso Ahora dice Siga el piano, siga el piano Música recuerde que sí Póngale sabor al piano Póngale sabor al piano Acaba la historia, acaba la historia Y la caricias sonidera Y la caricias sonidera que se le doy Sabroso Música Acabe la melodía Acabe la melodía Sabroso Mira que sabrosa la melodía Continuamos adelante con ustedes Así suavecito Dale bonito Se vale recordar Gorguito de San Mateo El rap Cuantos años Gorguito Se cansó Se cansó de esperarlo Y se durmió Al filo de las tres Frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Así se llama la salsa La primera vez ¿Cómo se llama la salsa? La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo Así bonito la verdad Se sorprende Y despertó ¿Te acuerdas de la salsa? ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Cómo se llama? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Conta la salsa? ¿Quién le habrá endeavor? Se cansó de esperar Y se durmió Al filo de las tres Venía frente a ella Que siguió un vacío, probablemente La primera vez, se fue apagando el fuego En un silencio nuevo Que sobre todo su frente, y del cuerpo ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría mimado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amar? ¡Ahora! De las alzas sensuales a la recordar ¡Échale! ¡Famila Caquilla! Esta mañana empezó y en el reloj Eran casi las diez Ella escuchó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó Ahí sale mi amiga Montse ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¡Póngale sabor a salero! ¿Quién le habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? Así se llama ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? Ahí viene lo que me gusta ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría besado? El amor de su vida Ahí está me ganó el Pepín Lervita de Zaragoza Para el hombre de las nieves Hasta el Callejón de las Flores El mercado se sienta El amor es con vida Soñando con el amor Y me apagó Él está arrojando El amor de su vida Así se dice bonito, mira Siga la salsa, Saltero Así se llama, así se llama Mira como dice Mira como dice la salsa ¿Quién le estará robando El amor de su vida? ¿Quién le cuidará su sueño? ¿Quién le endulzará? Ahora se va ¿Quién le estará ofreciendo? El amor es con vida Acábala y soñando Paso sus madrugadas Disfrutando sus pobicias ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Acábala y soñando La primera vez se llama La Sámbra La Sámbra La Sámbra La Sámbra Proproducciones Para que vaya la banda Mira Allí es a mi canal El Gasper TV Ahora Para Gasper TV Y toda la banda La Sámbra La Caricia Solidera Así se llama Así se llama Chavaroso Yo voy a tomar Para olvidar Ahí se llama Amiga Monse Adelé Monse Sale La mujer que amé Con toda mi alma Ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar Mi corazón Que sufre por ella Amor Chavaroso Traiganos Traiganos Y más Y más Te quiero Tomar Chavaroso Traiganos Amor El Colón Sabroso Pa' que baile Salud El FDI Chavaroso Traiganos Adelé Jorjito De San Mateo Y la organización Todas vienes La banda de Asia Pozalco Está presente Papá Chavaroso Ajá Póngale sabor Se vale recordar Historia de la guerra Así dice la historia Caribe Yo voy a tomar Para olvidar Un desengaño Pa' que baile el FDI Y toda su alma La mujer que amé Con toda mi alma Ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Póngale sabor a la historia Para calmar Mi corazón Que sufre por ella Esta se la mandamos ahora La gente de Sensación Vallejo Botiquita del Sabor Amiga Diana Siempre caribe ese corazón Muchas gracias Adelé Mose Corazón que sufre de amor ¿Cómo se llama? De amor Oiga más o traiga dos y más Y más y más Que quiero tomar Oiga más Esta se la mandamos para el ratoncito de la Moreno Y toda la banda Oiga más o traiga dos Sale la historia Sale la historia Que quiero tomar Oiga más o traiga dos más La banda de Sergio Junkla Que quiero tomar La banda de Sergio Junkla Y la gente de Gasper TV Adelé Mira como se llama Ahora La banda de Cuba El pepino hervita zarzanoja Y la banda de los azarios Adelé Mose Oiga más o traiga dos más Y más y más Que quiero tomar Oiga más o traiga dos más Y más y más Historias para recordar Oiga más o traiga dos más Ahí está mi amiga Vero Vero Dale Baila Vero Para ti Para la mujer Cero Oiga más o traiga dos más Y más y más Que quiero tomar Oiga más o traiga dos más Y más y más Que ahorita son las historias Para que usted siga recordando Bailando Gozando y disfrutando Ahora Todo listo Preparadísimo ya ¡Vamos a la mamá sabroso! ¡Un homenaje a la mamá de los pollitos! En una versión que estoy seguro Le va a gustar Para los buenos bailadores En ese gran programa ¡Sale! ¿Cómo se llama? El día en que yo me muera Ya se resiente el velorio Habrá risa y habrá llanto Como en todos los mortorios La risa La risa La gente de producción Es el pan No tendrán que pagar Y la familia iluminada dice Y el llanto será del pobre Que ya no podrá cobrar ¿Cómo se llama la melodía? En que yo me muera Ya se resiente el velorio ¡Vamos a recordar! Habrá risa y habrá llanto Como en todos los mortorios ¡Dale sabroso! La risa será de aquellos Familia cajica Le damos su correa salud ¡Qué llanto será del pobre! ¡Vamos a la bala de los junios! ¡No podrá cobrar! ¡Dale sabroso! Habrá gente, mucha gente Si es que muero Esta se la mandamos A la caricia sonidera Si muero pobre car... Para el estrellito valladoncito ¡Dale sabroso! ¡Ya no se acompaña! La gente por no ser menos Comentarán en la historia ¡Ahí viene lo que me gusta! Que pión radique muy bueno Que Dios me tenga en la... ¡Cómo se llama! ¡Dale sabroso! El muerto estiró las patas Te acompaño el sentimiento Muerto, cadáver, difunto Te acompaño el sentimiento Ya se murió, ya se me fue Ya se lo llevo Te acompaño el sentimiento Tanto y tanto como me debía Te acompaño el sentimiento Y no le pude caramba cober Te acompaño el sentimiento Para Pancho y su esposa Se nos acompaña Te acompaño el sentimiento Pobrecito Para Pante y su esposa Para Ale ¡Mállate, mállate, mállate, mállate! ¡Mira cómo se llama! Te acompaño el sentimiento Ponganle sabroso O mirá que a la matasera Se vale recordar el sentimiento ¡Mállate, mállate! ¡Mállate, mállate, mállate! ¡Mállate, mállate, mállate, mállate! Mira cómo dice, mira cómo dice ¡Mállate, mállate, mállate, mállate! ¡Mállate, mállate! Bueno, se presentó Fidel ¡Dale, piano! ¡Fidel Antilla! Caribeans Esta se la mandamos para Alberto Carquilla Ya no se acompaña Ahora Que bonito piano, que bonito piano El muerto estiró las patas Te acompaño el sentimiento Muerto cada vez Mira que sabroso Te acompaño el sentimiento Ya se murió, ya se me fue Ahí viene el piano que me gusta Te acompaño el sentimiento Te acompaño el sentimiento Y no le pude caramba comer Te acompaño el sentimiento Ay, sabroso Que le vamos a hacer Te acompaño el sentimiento Pobrecito de aquí Te acompaño el sentimiento Ya se lo lleva, ya se lo lleva Te acompaño el sentimiento Que bonito el piano Caribeans Sabroso Oye lo que dice Sale Bueno, se presentó Fidel Fidel Antillano Caribeans Sabroso el piano Que sale Y amiga Montse Y toda su comitiva Delegracia Ahora Sale Como dice Acaba la historia Acaba la historia Acaba la historia Abre Una verdad que la matancera Para el salón FBI Te acompaño el sentimiento Pues te siento morta de la cadáver Te acompaño el sentimiento Ya se me fue, ya se lo llevo Ya se me fue, ya se me fue Te acompaño el sentimiento Pobrecito de aquí Mira que sabrosa Te acompaño el sentimiento Pero que pena, que pena Y mi niña la Vicenta Ándale Vicenta Te acompaño el sentimiento Que bonito que la banda esté bailando de todo un poquito en ese lugar Caribeans Pro-Pro-Producciones Gasper